Música 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 Y así volvemos con todo Sin otro bloque de lucha extrema luego de la victoria de Show Man de Avenida Milla No voy a hacer el debate del baje de lucha extrema es porque está el juego, el recurso para ocupar los lugares en nuestro sector y en el equipo de caballos en un mercado seguidas instituciones que están participando mirá la fecha completa como ha representado en el supertadio como lo hizo la Juanita Rodríguez y ahora vamos rumbo al segundo combate de esta fecha impresa el demoledor no, 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 señor, señor ¿qué hace? golpeando al público demoledor actitud impreciable como su presencia en el cuadro mirátenlo ¡es un pará el golón! ¡es un gol! demoledor sobre el cuadro mirátenlo Rival desde demoledores y aquí está Rubin, Rubin, Rubin Rubin, Rubin, Rubin Rubin J el amante de las selfies también conocido como Tyler también conocido como Tyler ahí está Rubin que lo han invitado que ha dado la lucha libre profesional pero está en este torneo y la gente lo apoya y la gente lo apoya Rubin J el amante de la lucha libre para enfrentar al demoledor otro gol que ha debutado en esta temporada ¡es un golero, Yaron! y de la lucha libre ¡sabé lo que está haciendo! ¡sabé lo que está haciendo! ¡sabé lo que está haciendo! ¿quién es para mucho con la selfie Rubin? ¡tá maa! ok ¡cuidado! yo les recomendaría hacer esto ¿Qué hace el demoledor? ¡Regle las selfies! Vuela la pincha Mirá que el teléfono es caro Porque no vuelve Ahí está el demoledor sacando selfies ¡Fero para sacarte selfies! ¡Fero! ¡Vos sos feo! 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 Muy bien, segundo combate de la tarde Robby Steyn en el demoledor Y arranca con todo el Robby Steyn Ahí va con la 2 de Benzo Bien arriba Lo traba al demoledor Lo gira Vente por abajo Ahí va canado cerrado el cuello Domina los primeros segundos de la lucha El demoledor ¡Vamos! 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 ¡Sue va el demoledor! ¡No rebota! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó? Robby Steyn ¡Se chocó con un tren de frente! ¡Señor! ¡Abajo el demoledor! ¡Lo salta el Robby Steyn! ¡Bajo del tackle! ¡Aun pide cae el demoledor! ¡Vamos! ¡Vamos! corriendo a la segunda lucha lo barrió el demoledor, Kader Ruyske está el cabezazo del demoledor Albaldo Pedro Poy la esquina, la esquina va Rubinstein, pasa el demoledor y lo tapa con el esquineros y ahí va con el lazo repite no entiende nada Rubinstein pide el cambio esquiva con lo justo y le da la cabeza en el esquineros baja el codo Rubinstein rodillo de estómago lo saca busca todo Rubinstein y ahí está con la tijera ahí está Rubinstein haciendo lo habitual el gol Boche y Boche espero más del demoledor busca velocidad de Rubinstein da rodillo en la perna y nuevamente lo de Rubinstein es Paya Sembo comienza a escucharse en las redes sociales arroba el rey de noche en la foto de Rubinstein cada besazo del demoledor en el pecho cae pesadamente Rubinstein sintió algo en P se recupera lentamente el demoledor no pisa no puede más Rubinstein pide piedad tiene que ir a unir el negocio de telas se le hace tarde a Rubinstein flexiona boche de codazo algo digno a Rubinstein por favor tercero tercero ahí va con el codo nuevamente repite y uno, dos no es el único que se le hace a ti ahí está Rubinstein tratando de sacar adelante una lucha que le es esquiva ahí va Rubinstein con todo el codazo parece que camina bloqueado Rubin que es maravilloso y va con los rudisazos al estómago ay bueno no viste va con la cazadora y lo estampa la cazadora ahí va Rubinstein le dice que se levanta el higuaín de la lucha ¡Arriba! y uno del demoledor ¡Arriba! 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 antegraciado al demoledor para el fin de la acción ¡Sí! ¡Sí! ¡Arriba! 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 ¡Viva lenta y una patada y uno, dos, tres! ¡Arriba! Gracias, adiós y a la Virgen Caló en el Boledón. Se ciego a una victoria más, sumo por otro para su casa el Boledón. Y la truquete hay que reconocer que es dictada combinación de su lanza. ¡Pause y volvemos con más de este tema!